Estamos protestando porque en la escuela venimos haciendo reclamos hace aproximadamente dos años. Pedimos que nos pongan estufas para calefaccionar todo lo que es el establecimiento. Y nos dieron una respuesta el año pasado, pusieron estufas provisorias. Y esas estufas provisorias, como son eléctricas, sobrecargaron todo el sistema eléctrico. A causa de eso en el subsuelo de la escuela hubo una sobrecarga y se cortó toda la luz del subsuelo. Estuvieron un montón de alumnos una semana más o menos sin clases hasta que lo arreglaron. Los caloventores nos dijeron que eran provisorios y todavía siguen y no nos dieron otra respuesta. Además, esos caloventores no calefaccionan todo lo que es el sistema de la escuela de calefacción. Y además me comentabas que también tienen un tema con los baños. Ah, exacto. Los baños siempre están inundados, no hay agua, son un asco. Ah, los vidrios, los vidrios. Tenemos un montón de vidrios rotos. Ahora, si bien ahora no hace frío, hoy en este caso, pero se viene el invierno y necesitamos respuestas. ¿Y qué respuestas tuvieron hasta el momento? ¿Mandaron cartas? Sí, mandamos tres cartas, nos hicieron un informe, pero queremos una respuesta, queremos un hecho. No, con las palabras se las lleva el viento.